Tras la salida de Marvel's Spider-Man, el final de la historia pareció era concluyente, sin embargo, nos quedamos con algunas dudas que no sé ustedes, me gustaría que sí o sí sean respondidas en la secuela. Es por eso que armé una lista con las que considero más importantes, algunas de ellas incluso fueron aportes de la comunidad que me hicieron a través del chat de Twitch. Así que sin más dilación por el momento, comencemos, no sin antes recordarte que dejes las tuyas acá abajo en la caja de comentarios. Número 1. ¿Desde cuándo Norman tiene al simbionte? En la entrevista de Entertainment Weekly dan a entender que este sí es de origen alienígena, así que me gustaría saber cuándo fue que Norman consiguió a este extraterrestre. O sea, ¿sólo lo utilizó en Harry o también en su esposa? Estaría interesante jalar de ese hilo a lo largo de la historia, no sé qué opinas. Número 2. ¿Veremos la armadura del Duende Verde? Durante una de las misiones del primer juego vemos como Mary Jane se infiltra en el penthouse de los Osborn. Dentro del laboratorio encontramos las bombas calabaza o un prototipo de ellas. Pero afuera en una mesa nos encontramos con lo que parece es la base de la máscara del Duende Verde. Con todo y el detalle de que el planeador está fuera de línea, parece que llevan tiempo trabajando en esta y es el aviso de una inminente aparición del Green Goblin. La pregunta aquí es, ¿siguen trabajando en esta? ¿La veremos en este juego o se la están guardando para una hipotética tercera entrega? De que tenemos al Duende, lo tenemos señores. Número 3. El paradero de Black Cat. Tras fingir su muerte en el primer capítulo del DLC de la ciudad que nunca duerme, vemos su regreso en la tercera parte. Dan a entender que sí hizo las paces con Peter, pero esta lo chantajeó durante un buen rato sobre que tenían un hijo juntos. A pesar de que esta había prometido retirarse hace un tiempo, parece que sigue activa. ¿Qué habrá sido de ella? Seguramente nos encontremos con ella en alguna parte de la secuela porque vemos su imagen en la lista de objetivos de Craven. Y una interesante que me planteó la comunidad es si esta ya se reencontró con su padre, el gato original, quien también estuvo molestando a Spidey durante un buen rato. Número 4. ¿Rino está muerto? Este había sido reclutado por Roxon y en cierto momento nos enfrentamos a él con ayuda del Tinkerer. Lamentablemente, el chico del cuernote se le ocurre provocar a la muchacha con la muerte de su hermano, lo que provoca que esta lo apuñale. Miles trató de intervenir, pero parece que el encaje fue efectivo, así que nos quedamos con la duda de si este sobrevivió al ataque. Sabemos que esto está inspirado en el mundo de los cómics y ahí nadie muere realmente, pero sería interesante saber qué fue lo que pasó. Número 5. ¿Qué pasó con Kingpin? Algunos me preguntaron si este pudo fugarse durante el ataque en Raft, y digo, vimos cómo se salieron muchísimos criminales comunes y algunos que aparentaban ser mutantes. Sin embargo, viendo que además de los Sinister Six, no hay otro que esté libre, me hace pensar que el Dr. Octopus fue muy meticuloso para esto, ya que por ejemplo, no vemos que Shocker ande por las calles otra vez. Siento que si Wilson se hubiese escapado, levantaría más alarmas y por lo menos habríamos visto un comentario en los DLCs, que prácticamente trata de Hammerhead tomando su lugar. No creo que Kingpin se quedara de brazos cruzados viendo cómo el resto de pandillas de la ciudad se daban en la madre para tomar su silla. Al menos esa es mi perspectiva, ¿tú qué opinas al respecto? Número 6. ¿Quién contrató a Taskmaster? Este tipo nos estuvo estudiando a lo largo de la campaña del primer título, y parece fue encargo de alguien misterioso de quien no tenemos su identidad. En algún momento me dijeron si podía ser Kraven, pero lo dudo mucho considerando el nivel de orgullo que maneja este personaje, no creo que enviar a alguien más a hacer su trabajo. A ver, mi mente loca me hace llegar a personajes como Dr. Doom, pero no lo sé, ¿qué opinan ustedes? Siento que fue una duda planteada de una manera tan descarada que sí o sí tienen que explicarlo en la secuela. Preferirían mil veces que este tipo nos plante nuevos retos a tener que enfrentarnos de nuevo a Scrooble. Número 7. ¿El Spidergeddon y a Cross the Spider version canon? Esta es más complicada de lo que parece porque nos veríamos frente a un gran problema si es que buscan la manera en la que las dos sean parte de la continuidad. De acuerdo con el cómic precuela, el evento de los cómics si es canónico ya que vemos cómo se enfrenta de nuevo a Tarántula haciendo referencia a su primer combate, el cual se dio en el número cero del Spidergeddon donde Superior Spider-Man llegó a la tierra de PlayStation 4 para ayudarlo contra este enemigo. La cosa es que este también aparece en la película de Cross the Spiderverse y siendo sinceros conectar estos dos multiversos se me hace un poco caótico. Todo el tema de los eventos canónicos y demás no forman parte de la continuidad de las historietas, lo que podría generar un choque bastante brusco en mi opinión. Si me lo preguntan, creo que solo tendremos al de la película como una referencia y en cambio este le hará caso a la versión de los cómics. Y eso porque esta versión es propiedad de Marvel, no de PlayStation. El trato de exclusividad no tiene absolutamente nada que ver con los derechos cinematográficos. Es triste tener que repetir eso cada vez que se puede. Y esto por cierto nos lleva al punto número 8. ¿Qué pasó con el Dr. Octopus? Un pequeño resumen, regresando al evento del Spidergeddon, resulta que llega Superior Spider-Man para reclutar al cabeza de red de PlayStation 4. Este, en un poco de confianza, termina contándole lo que sucedió con el Dr. Octopus. Y en caso de que alguien no lo sepa, Superior se caracteriza por ser el Doctor dentro del cuerpo de Peter Parker. Y a pesar de que se supone ya es bueno, deja un Spider-Bot en el lugar antes de irse. Lo que nos está prometiendo sí o sí que eso será de vital importancia para el escape del Octavius de esa realidad. La pregunta aquí es ¿utilizarán ese elemento visto en un cómic que muchos no recuerdan o lo omitirán totalmente? Ahora, puede que ni siquiera veamos algo de Octavius en este título y se lo guarden para una tercera entrega. Yo siento que para como están planteando las cosas, sí nos van a terminar entregando alguna versión grotesca de Superior Spider-Man. ¿Qué opinas? Número 9. ¿Por qué Norman decidió liberar a Harry ahora? Por lo que sabemos, no encontró una cura. La última vez que lo intentó, liberó el aliento del diablo que casi casi destruye Nueva York y terminó en la muerte de la tía May. Parece el simbionte tiene todo controlado en ese líquido verde, pero ¿exactamente qué es lo que está pasando? ¿Descubrió alguna cura temporal? Me llama la atención que lo vemos en el trailer de la historia caminando con normalidad, pero en otros momentos utiliza bastón. ¿Será que trae al simbionte por dentro todo el tiempo y en algún momento se va a filtrar hasta Peter? Esto me lleva a la pregunta número 10. ¿Qué otros experimentos hizo Norman para curar a su esposa antes de Harry? Sabemos que la creación de Mr. Negative es culpa de la mezcla de Octavius con Osborn, pero ¿y qué si también experimentaron con otras cosas? Con lo interconectada que está la historia del primer título en relación al aliento del diablo, me cuesta creer que esta se vaya a alejar de esa rama. Estaría interesante conocer otros villanos que también fueron modificados por culpa de estas alteraciones. De esa manera buscarían la manera de conectar de forma magistral el primer juego con el segundo. A ver, tampoco quiero que todo sea como en The Amazing Spider-Man 2, donde los antagonistas siempre salían de Oscorp, pero darse cuenta que, por ejemplo, el lagarto es causa de los experimentos de Kurt buscando curar a Harry no estaría mal. Y número 11. ¿Cuál es la situación en Simcaria? ¿Lo habrán resuelto? Mary Jane escribió un libro acerca de la situación para concientizar a la gente acerca de lo que sucede. Aún no tenemos muchos detalles, pero sabemos que ella junto a Peter viajaron ahí durante los acontecimientos de Marvel's Spider-Man Miles Morales. ¿Podrá volver en algún momento Silver Sable para ayudar contra el ejército de Kraven? Estaría interesante. Y esas, mi gente, son las dudas que me están volando la cabeza en camino a la secuela. Si vienes del futuro, cuéntame cuáles sí se resolvieron y qué otras mantuvieron en el aire. No olvides dejar tu like y suscribirte para estar al pendiente porque estoy cubriendo todo acerca de este videojuego, que cuando llegue el control, las nuevas carcasas, la edición coleccionista y mucho más. Sin más dilación por el momento, me despido. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.